Hoy voy a hacer un platito francés de pollito, el nombre se llama pollo cocoban También le pueden decir pollo burguiñón Aquí tengo tres libras, tres libras a 1300 gramos de pollo Ahí tengo muslos, me dio por usar muslos hoy día Aquí tengo unas cebollitas como son como 250 gramos Cebollitas pequeñas que le llaman cebollas perlas Ahí tengo dos cucharadas, tres cucharadas de harina Cuatro cucharadas de mantequilla Dos dientes de ajo, un cuarto cucharadita de pimienta Una cucharada de sal Un cuarto taza de coñac Ahí tengo como 125 grados de tocino Tengo dos tazas de vino tinto Tengo dos tazas de caldo de pollo Aquí tengo unos 300 gramos de champiñones cremini Y las hierbitas Tomillo Una hoja de laurel Y perejil Entonces lo que hice ahora Sazoné el pollo con sal y pimienta Los champiñones, los corté en rodajas Que no sean demasiado delgadas Las cebollitas perlas Las pelé Corté el ajo en rodajitas El tocino lo corté en trocitos pequeños El tomillo Saqué las hojitas de las ramitas El tomillo Y el perejil lo piqué Y también tengo aquí Lo que hice Puse el vino a reducir en una olla Para que se evapore el alcohol De dos tazas de vino Quiero dejar aproximadamente Unos tres cuartos de taza Ahí calentamos una sartén Y estamos dorando el tocino O pancera Pueden usar pancera también Y que quede doradito Sacamos el tocino de la sartén Y en el mismo líquido Que soltó la misma grasita Que soltó el tocino Vamos a dorar la piel del pollo Así que ponemos Los trozos de muslo de pollo Con la piel hacia abajo Para dorarlo Ahí se está dorando la piel La piel ya se doró Ahora estamos dorando El otro lado de los muslos En la misma grasita del tocino Ahí doramos las cebollitas Y ahora vamos a agregar En los champiñones Entonces ahí en la A las cebollitas Ahí le pusimos los champiñones Y pusimos el ajo a freír De manera que hayan dorado Los champiñones Y ahora le vamos a agregar la harina Ahí derretí Tres cucharadas de mantequilla Y le agregué la harina Ahora lo que tenemos que hacer Es cocinar la harina Mezclar y cocinar la harina Entonces mezclamos la harina En ello Y como ven Hemos dejado que la harina Se dore un poquito Haciendo lo que se llama Un rumbo Y ahora le voy a poner El coñac Lo incliné un poco Para encender el alcohol De ellos Para que el alcohol se consuma Solamente quiero el sabor De ellos Y ahora le voy a agregar El caldo de pollo Y el vino Estoy mezclando bien todo Haciendo que la harina Se disuelva Bien en los Con el caldo del pollo El vino Que quede bien disuelta la harina Bien entonces ahora Le voy a agregar La hoja de laurel Y el tomillo Voy a poner el pollo Adentro de la salsa Ahí se me salió un poco La piel Y ahora lo vamos a dejar Cocinando a fuego lento Lo vamos a dejar a fuego lento Por unos 45-40 minutos 45 minutos Me puse la tapa Y que se cocine lentamente Me voy a poner la hora aquí Para Para que nos avise Después de 20 minutos Aproximadamente Y vuelta el pollo Con la piel hacia abajo Le agregué El tocino Y ahora Lo voy a dejar De terminar A cocinar Por otros 20 minutos Y aquí tenemos El platito terminado De pollito A la cocoban Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos Hasta la próxima Bye President Trump Calling for the governor ¡Gracias!